¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio. En este episodio les tengo algo sencillo, pero lo necesito realmente. Necesitamos hacer esto. Aquí en Estados Unidos dicen que cuando las señoras que limpian casas, su casa es un desastre. Y los mecánicos, su auto lo tienen hecho también un desastre. Y los que limpian autos, tienen un desastre en sus autos. Y pues podría decir que tienen razón. Me llevé esa manguera hoy al dealer porque quería hacer una comparación. Me iba a llevar la aspiradora, pero dije no, no la voy a ensuciar con esos autos. Me llevé la manguera para hacer una comparación entre la manguera que tienen en sus Rigid y esta, pero no me dio el tiempo de hacerlo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es darle una pequeña aspirada porque tiene mucho tiempo que no limpio este auto. La verdad, bastante. Me preocupan los autos de los demás, pero en el mío no. Miren el tiradero que tengo. Entonces, se va a hacer algo fácil. No voy a quitar los asientos, los iba a quitar, pero nada más quiero ver si con la manguera, así con las conexiones que tienen, podemos limpiar. Los tapetes están bastante sucios. Miren ahí. Allá adentro está todo sucio, así que voy a quitar los tapetes. Vamos a limpiar todo eso. Yo creo que vamos a tirar muchas cosas de ahí y le vamos a dar una aspirada a toda la carpeta y a los asientos. Más que nada, este asiento de acá está bastante sucio. Miren ahí atrás. Entonces, una pequeña aspirada. Voy a limpiar todo por fin. Vamos a ver cómo queda el interior. Ahora que ya estamos estrenando aspiradora. Y así se ven los tapetes de atrás después de escombrar. Miren nada más que sucio está este carro. Estas manchas regresaron un poco cuando lavamos bien este asiento. Así que más adelante yo creo que los voy a tener que volver a lavar o simplemente buscar un interior negro como lo he tenido pensado hacer. Para poner todo de piel de un auto negro. Esperemos encontrar. Porque el otro día fui y encontré nada más el del pasajero. No he encontrado el del chofer. Que sean asientos negros de piel. Muy difícil. Muy difícil tal vez. O mandar a tapizar estos. Pero me gustaría nada más cambiarlos. Encontrar algo negro de piel y cambiarlos. Pero eso más adelante. Ok. Sacar eso. Y empezar a aspirar. Y después lavar los tapetes. Vamos a empezar para aspirar con esta. Que es la grande. Tratar de aspirar lo mayor posible. Y después con la pequeña. Lo bueno de esta. Que esta parte es flexible. Espero que no se quiebre pronto. Y con esta aspirar todo aquí. Porque esta. Esto trabaja muy bien en estos lados. En los rieles. Y todo ahí abajo. Pero vamos a empezar con esta. Esto trabaja muy bien. como pueden ver aspira muy rápido y esta aspiradora simplemente es buena aspira muy rápido y con este con este tip aspira todo muy bien como pueden ver aspiramos lo más grande ahora vamos a cambiar a la pequeña y empezar a hacer las partes donde no cabe esta si vieron que rápido yo creo que antes con la aspiradora de la casa me tomaba hacer como les dije en el episodio anterior una hora aspirado con esta simplemente así de fácil la aspira muy potente obviamente después va a empezar a perder fuerza hay que estar lavando ese filtro unas cuantas veces bueno sacudiendo lo en un bote de basura y cuando ya después de 34 veces de limpiarlo hay que simplemente cambiarlo para que la aspiradora no pierda fuerza es una de las cuestiones que a veces se tapan mucho y solamente se pueden limpiar un par de veces y después de eso hay que cambiarlos pero les recomiendo que si tiene una de estas o si piensan comprarla después de cada aspirada de un auto limpian su filtro para que siga trabajando eficientemente otra cosa también que estoy notando que si los autos hubieran mantenido la carpeta como ésta en vez de las nuevas serían mucho más fácil esto me tomó ni sin 5 minutos aspirarlo el asiento igual y esa es la cuestión con los autos nuevos la carpeta a simplemente es es muy esponjada y parece velcro que todo lo absorbe estas son muy bajitas son más prácticas para los que limpian a autos y obviamente esta aspiradora funciona muy bien me quedé sorprendido pero también a la vez me doy cuenta de que este auto es un auto viejo es del 2000 los autos nuevos tienen la carpeta muy esponjada y apagarán todo y no lo dejan salir es muy difícil ésta se aspiró muy fácil y ahí lo tienen está sucia la carpeta así pero lo importante es que se aspira en menos de 5 minutos y estos ya están los asientos ya están todo el interior casi completo que fácil que fácil en estos carros me gusta por eso esta alfombra porque esta alfombra es muy fácil de aspirar ahora a lavar los tapetes y volver a colocarlos ahora si invierto la manguera si la quito de aquí y la conecto acá para que empiece a soplar aire vamos a secar los tapetes vamos a ver que también lo hace no está tan mal avienta más o menos aire obviamente no es lo mismo que un compresor pero esto nos va a ayudar mientras agarramos un compresor porque si ayuda no es mucho aire pero es lo suficiente ok ya terminamos el trabajo no avienta mucho aire obviamente como les dije antes no es como un compresor pero ayudó ahora si les enseño como quedó como quedó todo quedó un poco todavía mojado pero se podría decir que aspire este auto en su totalidad el interior lo aspire como en menos de 20 minutos la combinación de este tipo de carpeta con esa aspiradora simplemente hacen el trabajo más rápido si todas las carpetas fueran así que fácil sería este trabajo y ahí tenemos por fin limpio mi auto que estaba hecho un desastre ya para terminar cuando terminen de hacer un trabajo les recomiendo eso que limpien su filtro eso es lo que tenemos acumulado hasta ahorita para limpiar el filtro o para quitarlo solamente denle vuelta un poco le presionan aquí en medio la vuelta presionan en medio este plástico y lo sacan entonces ahorita lo que voy a hacer es ir a sacudirlo al bote de basura y limpiar todo esto y vaciar la parte de abajo ya lo sacudí un poco para ponerlo de la misma manera solamente lo ponen gírenlo un poco presionen hasta que entre bien y ya está y ese es el mantenimiento que le tienen que dar lo que sí he notado es que como les digo esta es de 5 caballos las del dealer son las grandes redondas son de 6.5 caballos se siente más fuerte esta porque es nueva y porque el filtro está limpio aquellas como nunca las limpian los filtros están todos tapados se batalla más por eso también ese es uno de los factores que influyeron aquí hiciera el trabajo rápido porque es nueva y el filtro está limpio entonces lo que voy a hacer el día de mañana es llegar allá al dealer y simplemente sacudir esos filtros y limpiarlas porque nunca las limpian obviamente pero ahí está otra pequeña demostración de la aspiradora y de la manguera y del kit para aspirar como les digo si quieren agarrar esta aspiradora y el kit de 7 piezas para limpiar autos van a estar los links los enlaces van a estar en la descripción si los quieren agarrar porque esto hace la diferencia espero que este episodio les haya gustado si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima tos Max jol y k y ¡Gracias!